Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal El video de hoy es un video de Brawl Stars porque chicos ya sabéis que Supercell anunció que iban a sacar la segunda habilidad estelar de Byron Que cada 3,5 segundos su ataque básico iba a poder atravesar aliados y enemigos, bueno en realidad, sí, o las cajas de showdown Y justo ha salido hoy en el juego a las 9 de la mañana y ya la teníamos disponible Y bueno chicos, en el video de hoy lo que vamos a hacer es desbloquearla en exclusiva para vosotros y la probaremos Así que no me detengo mucho más y os dejo con el video Pues ya estamos por aquí por el juego y como muchos ya sabéis, hoy salía la nueva habilidad estelar de Byron Y nosotros la vamos a desbloquear ya que chicos, nos ha salido aquí en la tienda La he comprado esta mañana porque no me había dado cuenta de que era la nueva Y cuando ya lo he mirado y la he visto que era la de inyección, me he dado cuenta de que era la que habían sacado hoy Como ya sabéis, inyección hace que cada 3,5 segundos el siguiente ataque principal atravesará los objetivos Vamos a ir a verlo primero en la cueva de entrenamiento, vale, para que veáis lo que es el efecto Y ahora iremos a probarlo en partida en diferentes mapas para ver cómo funciona Como veis el ataque de Byron, el normal, veis, da un objetivo y se queda en él Pues ahora, como veis debajo de Byron sale una barra morada que os será familiar porque salen muchos brawlers Y mirad cómo atraviesa a todos los que pillan su paso Esto, si Byron ya está roto, con esto es que es una auténtica locura chicos Así que quiero probarlo en partida porque todavía no lo he probado Voy a probarlo aquí en exclusiva para vosotros Así que nada, vamos allá, ya tenemos a Byron puesto Y vamos a ver qué mapa podemos usar que esté bien para Byron Yo creo que vamos a poner atrapajemas y ya está, no hay problema Y vamos a ver cómo, aparte, porque muchas veces, lo que ha dicho Supercell y tiene toda la razón Que muchas veces intentaban dar a los rivales Y daba la casualidad de que si te ponían tu aliado delante y no podías llegar a ellos Pues ahora con el básico, como veis atraviesa a los rivales Mira, ahí he dado simplemente a Bull porque solo estaba uno delante Vale, ahí habéis visto que había atravesado tanto a Lu como a Colt Y entonces le he podido curar Vamos a tragar ahí la última para hacer running Vale, vale chicos Como veis Byron estaba muy fuerte Y yo creo que con este habilidad estelar va a estar mucho más roto Vale, me aturo, le doy Se muere, se queda un básico que ya se lo damos Vale, 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 estamos bien Bull se ha venido aquí para esconderse Vamos a ir a buscarle Que tiene cuatro gemas Vale, le matamos Vamos a ir a cargar la última Este básico atraviesa Como habéis visto le ha atravesado Aunque no había ningún aliado ni enemigo por detrás Uf, se nos ha complicado la partida O sea, estoy enseñando el gadget Pero no me he dado cuenta de que nos están quitando todas las tomas Vale Este Bull la caballería Vale, menos mal Vale chicos, vamos a ver si cargamos de nuevo la ulti Porque tiene siete, bro Vale Ahora ya sí que podría atravesar rivales Ahí vamos para allá Pero no pasa nada Pues me voy a tirar la ulti a mí mismo Porque me estaba complicando Vale, creo que se muere Siete, eh Tiene siete Como ya sabéis Le estáis viendo ahí Vamos a darle a Bull Que está patinando por la pista De low Vale, de momento llevamos una gema más Vamos a ver si le damos a él Perfecto, le damos Tiramos la ulti Vale, vale, vale Chicos, pues creo que hemos ganado la partida Voy a coger yo todas las gemas Y me voy a ir para atrás Y creo que va a ser suficiente para ganar Como veis, está muy roto No ha habido ninguna oportunidad de haber visto Darle a un enemigo A atravesarle ya a un aliado O sea, hacer la doble Pero bueno Vamos a ver si en las próximas partidas se ve Pero lo de atravesar Habéis visto que no le he dado Pero ha pasado de largo Es que es una burrada Si Byron ya estaba fuerte Que su potencial era curar Y hacer daño Es que con esto va a estar súper roto Así que menos mal Es que hemos tenido la suerte De que encima nos ha salido en la tienda Y ni nos habíamos dado cuenta De que era la nueva Como ya sabéis Me sobra el oro Y siempre que me sale una vida Estela en la tienda La compro Y no me había dado cuenta De que era la nueva Y claro Tenía que traerla en exclusiva Para vosotros chicos Para aquí Para el canal de Youtube Así que vamos allá Vale Le damos Mira, se va a cargar Y a ver si le da a los dos Ahí está ¿Veis que le da a los dos chicos? Está rotísimo Está rotísimo el señor Byron Chicos Vamos a aprovechar Con esta vida estelada Para subirle un montón de copas Como ya sabéis Conseguí llegar a 25.000 En la temporada anterior A ver si en esta Nos pondremos otro Objetivo más ambicioso A ver si llegamos A las 27.000 O algo así Veremos a ver si luego se cumple Chicos Ya sabéis Que ahora las temporadas Durán un mes Así que Es más Es más Fácil Llegar Porque tienen más tiempo De subir a los brawlers Así que Vale Bueno Ulti Le damos Un clapper y no vida El exilio de otro Vale, se muere Voy a recoger sus temas Ah bueno Se lo tengo Vale Voy a intentar curar al primo No le he dado Bueno Vamos a curar ahora Vale, a ver Cargo el ataque Ya lo tengo cargado Chicos Vamos a ver Cómo voy a curar al primo Vale Me van a matar a mí Vale Sí, sí Me han matado Con que no maten al primo Estaríamos bien Voy a ver si ahora salgo Y le curo Vale, le curo Tiro aquí la ulti Vale Buena Mira, mira chicos Voy a atravesar a mi compañero A ver si podemos verlo Vale Habéis Bueno, ya sabéis Que le atraviesa Aunque no le haya dado al enemigo Sabéis cómo va la mecánica Así que Ves Es que está muy fuerte Chicos Y ahora sí que hoy vamos a probar Dos partidas En Shauron Por ejemplo Para ver el potencial De que atraviesa también las cajas Porque Puede servir para los mapas No sé qué mapa hay Desde luego No sé si le vendrá bien o no Vale No es el mejor mapa para Byron Pero para ver lo que yo quiero Que es Cómo atraviesa las cajas Nos sirve perfectamente Así Vamos a ver si podemos Pillar dos cajas Que estén juntas No, porque aquí hay una solo Pero bueno Vamos a ver cómo atraviesa la caja También Así que en caso de que hubiese Las típicas peleas Que tienes por una caja Con otro Brawler Con esta habilidad estelar Podrías estar haciéndole daño Al enemigo Y quedarte tú la caja Porque como ya sabéis Parece que no Pero Byron Pega muchísimo Mirad cómo se está quedando El genio Pero me tengo que curar Porque al final Me está dando muchísimo Vale Ya estamos bien Estamos mejor que el de vida Y si le damos dos básicos Yo creo que se muere Está fuerte No lo siguiente Chicos Es que esto es un abuso Es que es un abuso Lo que no sé Bueno Así que es verdad Que eso Que era En partidas de 3 contra 3 Que vieras a tus aliados Era un poco Vale Eh Molestaba un poco Que quisieses dar al rival Y justo se te cruzase Tu aliado Creo que se muere Efectivamente Se muere chicos Vamos a esquivar Los golpes de la torreta Antes de que nos mate Vale Perfecto Y ve chicos Es que está muy fuerte Es que Es que no No hay otra cosa que decir La verdad es que me parece Buena idea Lo de que Que hagan esta habilidad estelar Para que le den mayor juego Pero supongo que tendrán Que enerfearlo De alguna manera Porque si Ahora tiene un potencial bestial Vale Le hemos dado Como veis Quitamos ya 840 Por ti Por Por Si por ti Por Cada básico Tiene 3 Vale Vamos allá aquí Vale chicos No sé por qué Están yendo Claro Ahora he visto Lo que pego Y quieren aliarse Pero no sé por qué Siempre están yendo Contra mí Chicos No sé que tienen Contra mí Pero ahí está Me tiro la ulti Para sonivir un poco Y ahora ya En rango Le gano yo a él Así que deberíamos De estar bien Y así Cargamos ulti Y tengo Vale Yo creo que ya Le matamos Vale chicos Pues Aquí tenéis El potencial De Byron Vamos a ver Echar otra partida Aunque no sea Mejor mapas Tiene un copa Más o menos baja Pero no tan baja Ya Así que vamos a ver Si puedo poner El potencial De atravesar Dos cajas O atravesar La caja Y dar un rival Mira Aquí está perfecto Lo que no sé Si van a venir A por mí O no Porque Surge Si tiene el gadget Puede hacer muchísimo daño Mirad Ahí está Vale Atravesar Atravesar Otra cosa es que Le haya dado No ha sido el caso Que he fallado He failiado un poco Vale Es que Nani De cerca Vale Vamos Si conseguimos darle Otro básico más Estaría muy bien Porque Madre mía Lo que pega Nani Chicos Vale Voy a recuperar vida Porque Nani Tiene mucho más rango Que yo Vale Ahí habéis visto Atravieso la caja Le doy a él Voy a cuidar Aquí hay una sorpresa Me da pena Habéis visto He atravesado el mortero Y le he dado a ella también Pero creo que voy a morir Vale Ella se muere también Qué pena chicos No me puedo ir Quedando sexto Así que voy a echar otra más Séptimo Encima séptimo Chicos Y nada Voy a echar una más Para ver si consigo hacer Aunque no gane la partida Hacer una jugada Que se vea claramente Aunque ya ha habido varias Pero bueno Es que No sé A mí me gusta mucho Byron No lo estoy jugando mucho Porque estoy esperando Para hacer un buen push con él Y ahora ya con esto Me parece que es una auténtica barbaridad Mira Es que Ahora el potencial Es Es increíble Ahora la cantidad de jugadas Que se pueden hacer Con Byron Para salvar a tu equipo Para matar a un rival De hecho Edgar No le voy a dar Porque están Vale Pero estamos muy bien chicos Vamos a coger esta caja también Uh Me va un poco ladeado ¿Verdad? Desde que yo suelto el básico Vale A ver Vale Una BB Claro Todo el mundo que ve a Byron Intenta hacer equipo con él Pero a mí ya sabéis Que no me gusta nada Hacer equipo Me parece un poco feo Cuando la gente lo hace Así que no lo voy a hacer yo Es que pega mucho eh Yo creo que Si le acierto una más Le mato a Gale Si, si Si que le mato Con una acierto una Y le vamos a cerrar ahí Con un 700 Vale Creo que se muere Creo que se muere Vale chicos Sacamos el emote de Byron Nada, nada Está fuertísimo eh Me alegro muchísimo De que hayan sacado esta habilidad estelar Y que encima Me haya salido el primer día En la tienda Nada más salir La habilidad estelar La tenía yo para comprarla Ay Me he pasado listo No tenía habilidad No tenía ulti Ay Que pena chicos Bueno Lo vamos a dejar aquí Porque como veis Eh Ha sido suficiente para ver Para ver lo que es la habilidad estelar Lo voy a dejar también por aquí Para que la veáis Y nada chicos Ponedme en comentarios Que os parece Porque a mi En mi impresión Como ya os he dicho Está muy 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 fuerte Y hace que el potencial de Byron Se multiplique Porque es que es una auténtica locura Y nada chicos Muchísimas gracias a todos Por pasaros Eh Dejadme en comentarios Y un like Si os gusta el vídeo Y nada chicos Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau 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 Chau